El canto de amor a un árbol. Georg Friedrich Händel. Largo. El público actual adora algunas músicas de Händel, sobre todo el oratorio El Mesías. A España también ha llegado la costumbre anglosajona de los conciertos participativos, en los que se incorpora al gran coro cantantes no profesionales. Su triunfal Aleluya ha subrayado el final feliz de muchísimas películas. Además, una serie de himnos de Händel se escuchan habitualmente en Navidad. Antes, en Inglaterra y Estados Unidos. Ahora, en todo el mundo. El himno Joy to the Wall, el coro de jóvenes de Judas Maccabeo. Georg Friedrich Händel, uno de los más grandes músicos del barroco, era un verdadero cosmopolita. Nació en Alemania. Viajó por Italia y Francia. Desde 1712 se estableció en Inglaterra y obtuvo la nacionalidad inglesa. Había sido maestro de capilla del príncipe Jorge de Hanover, que luego reinó como Jorge I en Inglaterra. Sucedió al magnífico Henry Purcell como el gran músico inglés. Fue director de la Royal Academy of Music, gerente del King's Theatre y del Covent Garden. Escribió más de 40 óperas. Desde 1738 en Dublín compuso grandes oratorios, lo que supuso su consagración definitiva. Quedó ciego en los últimos años de su vida. Está enterrado con los más altos personajes en la abadía de Westminster. Además de las óperas y oratorios, escribió obras maestras para dos ceremonias. En 1717, la música acuática, a petición de Jorge I para ser interpretada en una fiesta real en el Támesis por 50 músicos que acompañaban al rey en una barcaza. Tuvo tanto éxito que en su estreno la hicieron repetir tres veces. Otro ejemplo de obra suya de circunstancias es La música para los reales fuegos artificiales, un encargo de Jorge II para celebrar en Londres el fin de la guerra de sucesión de Austria. El estreno debió de ser una fiesta deslumbrante, a la que asistieron unas 12.000 personas. Se dispararon 100 cañones, se llenó de luces el cielo y sonó la música de Händel. Se había situado a los músicos en un enorme edificio de madera, de 125 metros de largo y 35 de alto, construido para la ocasión, que se incendió. La composición, en cinco tiempos, incluía las habituales danzas dedicadas a la paz, un largo y el júbilo, un alegro. La escribió para orquesta, para que pudiera escucharse bien al aire libre, en esa ocasión. Posteriormente, el compositor hizo una reducción para un conjunto de cuerda y viento. Esa es la que suele interpretarse. Igual que Bach, Händel fusiona y sintetiza en su música varios estilos nacionales, alemán, francés, italiano e inglés. Suscitó una admiración extraordinaria. Le llamaban el Orfeo de nuestro tiempo. Impresionan los elogios que hicieron de él los más grandes compositores. Por ejemplo, Haydn es el maestro de todos nosotros. O Mozart, cuando quiere, golpea como un rayo. Y Beethoven, con una admiración sin límites, es el compositor más grande que ha existido jamás. Me descubro ante él, me arrodillaría ante su tumba. En su música se habla de verdad. Junto al Mesías, la máxima popularidad la ha alcanzado otra obra de Händel, el llamado Largo. Su historia es bien curiosa. En realidad, se trata del área inicial, que sigue aún recitativo, de una de sus últimas óperas, Gerges. La escribió Händel después de haber sufrido un derrame cerebral con 52 años y de haberse recuperado sorprendentemente en un balneario. Con estilo mozartiano, que incluye una suave ironía sobre la estupidez humana, trata del legendario Gerges, que reinó en Persia en el siglo V a.C. Estaba destinada al castrato Caffarelli. Luego se han hecho versiones para varias voces e instrumentos. Ombra mai fu es el título de una bellísima área de amor, que no está dedicada a una hermosa mujer, sino a la apacible sombra de un árbol. Frondas tiernas y bellas de mi plátano amado, por vosotros responda helado. Que los truenos, relámpagos, tormentas, no turben más a tu querida paz, ni puedan profanar el viento del sur. Nunca existió una sombra de cualquier vegetal tan querida y amable, ni que fuera más dulce. En la versión para orquesta de cuerda, esto da lugar a un bellísimo adagio, aunque en la partitura se indica largueto, cercano a los de Albinoni o Paquelbel. La ópera cayó prácticamente en el olvido hasta el siglo XIX, en que fue redescubierta. En cambio, el área y, sobre todo, su versión orquestal tuvieron siempre enorme éxito. Según parece, esta fue la primera música que se retransmitió por radio el día de Nochebuena de 1906. Forma parte de las bandas sonoras de películas como Farinelli, Las amistades peligrosas, Orgullo y prejuicio, y otras. Han grabado el área lo mismo tenores, Plácido Domingo, José Carreras, que contratenores, ahora Filip Jarowski, y sopranos, Cecilia Bartolí, Kathleen Ferrier. La de esta última, con su voz prodigiosa, es la que yo prefiero. Misterios de la música. Cae en el olvido una ópera completa, pero mantiene siempre su enorme éxito un área de amor dedicada a la sombra de un árbol. Es la genialidad de Händel la que lo ha conseguido.